Antes de sentarse, puedes saludar ahí a tu vecino, discípulo, hermano, hermana. Puedes darle un abrazo, bendecirlo, decirle que Dios te bendiga, que bueno que te veo. Sean bienvenidos a la Casa de Dios. Personas que quizás están asistiendo, alguna casa de oración, alguna célula. Seas bienvenido a la Casa de Dios, que hoy puedan recibir esta palabra. Y a toda la gente linda que también nos sigue a través de las redes, que Dios bendiga sus vidas y espero que lo que vamos a compartir pueda ser de edificación para la vida de ustedes. Amén. Así que en estos momentos, en estos minutos, te pido la mayor concentración posible para que usted pueda ser edificado, pueda ser bendecido. Amén. Ok, buenísimo. Entonces, acompáñame en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Vamos a seguir la línea de lo que ha compartido nuestro Padre espiritual esta mañana. Una palabra muy linda de siguiendo lo que se ha iniciado en el Congreso de Intimidad con Dios. Y estamos continuando esa enseñanza. Amén. Así que buscá ahí en tu Biblia, Hebreos 4, 12, capítulo 4, versículo 12. Vamos a leer un fragmento muy conocido y vamos a seguir la enseñanza de esta mañana acerca de el Logos y el Rema. Es decir, Logos y Rema. Tremenda palabra. Esta mañana hemos tenido una reunión poderosa de bendición, escuchando testimonios de mucha bendición. Y, bueno, queremos compartirles esta palabra. ¿Estamos ahí entonces? Tiene ahí su Biblia. Dice lo siguiente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice, y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos. Y dice, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos de nuevo con esta palabra. Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos. Y dice, y disierne los pensamientos. No solamente que disierne pensamiento, sino que también disierne las intenciones del corazón. ¿Amén? Vamos a analizar entonces un poco en base a lo que se ha compartido esta mañana. ¿Cuántos han estado en esta mañana? Se ha hablado acerca de la palabra logos y el rema. ¿Cuántos han escuchado esa tremenda prédica esta mañana? Amén, ¿verdad? Entonces hoy vamos a seguir de alguna manera analizando la diferencia entre el logos y el rema. ¿Sí? Porque por ahí algunos escucharon la palabra y dicen, bueno, pero ¿cómo puedo obtener un rema? ¿Cómo se puede hacer eso? Entonces quería justamente poder dar una explicación acerca de la diferencia entre el logos y el rema. En base a esta palabra que dice en Hebreos capítulo 4, 12. ¿Amén? Acompáñenme a esto, ¿sí? A esta enseñanza. En griego es el idioma en que el Nuevo Testamento se escribió. Y en el griego existen dos vocablos que se han traducido al español como palabra. Y uno es logos, decí conmigo logos. Y otro es rema, decí conmigo rema. ¿Amén? Uno es el logos y el otro es rema. Ambas son palabras del griego. El Nuevo Testamento fue escrito en el griego. Los dos vocablos mencionados tienen matices diferentes que en el español lo refleja. Es decir, ambas palabras significan, decí conmigo palabra, valga la redundancia. Decí conmigo palabra. El logos y el rema significa palabra. Pero tienen matices diferentes. ¿Está bien? Bien, decí conmigo logos. Es la palabra de Dios. ¿Sí? El logos es la palabra de Dios que ha sido escrita una vez. Decí conmigo una vez. ¿Está bien? Entonces cuando dice que nos referimos al logos, el logos es la palabra escrita. ¿No? La palabra de Dios que ha sido dicha una vez. Se escribió una vez. Está todo acá. Ese es el logos, la palabra escrita. ¿Amén? Es lo que usted en este congreso de intimidad se ha incentivado y se ha, de alguna manera, se ha animado a que como hijos de Dios podamos nutrirnos del logo. Es decir, todos los días cuando usted se levanta, recibía ahí un devocional, ¿verdad? Que lo invitaba a reflexionar. ¿Sí o no? ¿En base a qué? En base a la palabra. Decí conmigo a la palabra. Decí al logos. Al logos. A lo escrito acá, ¿verdad? Usted recibe un fragmento de la palabra de Dios. Es el logos. Es lo que se escribió una vez. ¿Amén? Y cuando hablamos de rema, cuando hablamos de rema, que hoy escuchábamos de recibir un rema, el rema es la palabra que se ha dicho, que ha sido dicha por segunda vez. Es la palabra revelada. Decí conmigo palabra revelada. Cuando nosotros nos referimos a la Biblia, toda la Biblia es la palabra, el logo de Dios. Es lo que Dios ya ha hablado en la historia. Ya se ha escrito. Es la palabra de verdad. Es una revelación completa, cabal de la voluntad de Dios para el hombre. Pero escuche esto. La Biblia no es el rema de Dios. ¿Amén? ¿La Biblia qué es? Decí conmigo es el logo. ¿Amén? La Biblia, decí conmigo, es el logo. Es lo que se escribió. ¿No? En este libro está la voluntad de Dios para el hombre. Pero la Biblia no es el rema. Decí conmigo, la Biblia no es el rema. Decí conmigo, pastor, estoy confundido. Porque el rema es lo que Dios nos habla por segunda vez, por medio del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Amén? Es lo que se llama nuestro corazón. Escuche. Cuando yo me refiero al logo, me refiero a la palabra escrita. Pero cuando yo me refiero al rema, para que exista un rema de Dios en tu vida, primero tiene que haber logo en tu corazón. Decí conmigo, tiene que haber logo en mi corazón. Es decir, no vas a recibir un rema, ¿verdad? A menos que haya depósito de lectura de palabra en tu corazón. Tiene que haber depósito de palabra de Dios en tu corazón para que exista un rema de Dios. ¿Amén? O sea, si yo no leo la Biblia, vengo a la iglesia, no leo la Biblia, no me nutro, no como palabra y escucho el mensaje de esta mañana de pedirle un rema a Dios, ¿verdad? De pedirle el rema de Dios y yo me voy de acá y digo, Señor, dame un rema, dame un rema. Ese rema nunca va a venir a mi vida porque el rema es la consecuencia del logo en mi corazón. ¿Amén? Es la consecuencia, ¿verdad?, de toda palabra de Dios depositada en mi corazón. Lo que yo diariamente me voy nutriendo, lo que yo voy comiendo, lo que yo en la mañana me levanto, leo, ¿verdad? Hago mi devocional, ¿no? Leo ese momento, ese tiempo de intimidad que yo separo del día alocado, de lo que fuere, ¿verdad?, para leer palabra de Dios. Yo lo que estoy haciendo es depositando, ¿no?, palabra, logos, en mi corazón. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? Por eso dice que la Biblia no es el rema de Dios. No, 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 la Biblia es el logos. Si usted quiere un rema, primero tiene que haber logos en su corazón, tiene que haber lectura. Porque si no, entonces usted va a venir a la iglesia y va a decir, bueno, yo escuché que el pastor dijo que tengo que pedir un rema, ¿verdad? Y me voy de acá pidiéndole un rema a Dios, pero no leo palabra, nunca va a venir el rema, se va a volver, ¿no? Mono, si quiere decir. Y el Evangelio no le va a funcionar, ¿por qué? Porque no hay depósito de palabra en tu corazón. No te nutrís, no comes, no lees, no tenés el hábito de lectura. Entonces Dios no te puede revelar nada, porque para que haya un rema tiene que haber tres elementos. Decir conmigo logos. Una persona que lea, que coma logos. Y decir conmigo espíritu. El espíritu, son tres factores. El espíritu, dice, habla acerca de la palabra rema. La palabra de Dios, cuando dice es viva y eficaz, habla de la palabra rema. La palabra que cobra vida. ¿Cómo el resultado de qué? De que yo como cristiano, hijo de Dios, ¿qué hago? Estoy leyendo la palabra. Y esa palabra que es logos, ¿qué hace? Dice es viva y eficaz. Cobra vida. ¿Qué hace esa palabra? Entra a mi corazón hasta penetrar el alma y el espíritu. Y esa palabra que cobra vida, que rema, comienza a discernir los pensamientos que hay dentro mío. ¿Verdad? ¿Para qué? Para ver qué me va a dar de lo que yo tengo en mi corazón depositado. ¿Qué palabras yo necesito para ese momento específico? Dice, disierne las intenciones del corazón. Dicierne si realmente esa persona está buscando una salida, una ayuda de parte de Dios. Dicierne si esa persona realmente tiene pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos? Pensamientos negativos, pensamientos de depresión, pensamientos de limitación, pensamientos estructurados, de religión. ¿Verdad? ¿Qué hace la palabra rema cuando cobra vida? Comienza a indagar todo lo que hay acá, adentro de nuestro corazón. ¿Sí o no? Y trae revelación, lo que usted necesita. Pero no puede haber un rema de Dios si no hay primeramente logos. Decí conmigo logos. Por eso que hoy nuestro padre espiritual contaba testimonios poderosos, ¿no? Fíjense, de situaciones de la vida cotidiana en donde él decía, ¿verdad? O sea, pida un rema a Dios, ¿no? Frente a las decisiones de la vida, frente a las decisiones que usted va a tomar, ¿verdad? Él hablaba acerca de con la persona que te vas a casar, ¿verdad? El hogar que vas a formar, las decisiones económicas que vas a tomar, ¿verdad? Uno tiene que pedir el rema de Dios. Decir, el Espíritu Santo necesita una revelación para esto que yo voy a hacer, ¿verdad? Y el Espíritu Santo viene y ve en esta caja, ¿no? En mi corazón, ¿qué hay ahí que él puede usar para bendecirme? ¿Amén? ¿Sí o no? Pero si viene, que Dios te bendiga, si viene a mi corazón, ¿verdad? Y en mi corazón no hay palabra de Dios, porque yo como hijo de Dios, ¿verdad? Vengo a la iglesia, pero en la semana no leo Biblia, escucho TN, ¿verdad? Me nutro de, qué sé yo, de crónica, ¿verdad? Y lo que hay no es palabra logo, sino que hay palabra de mi compañero, mi vecino, mi hermano, lo que el otro piensa, de la mala experiencia que el otro tuvo con la iglesia. Entonces me llena la cabeza, me llena el corazón, y yo saco de esos lugares para pedir un consejo, eso no me va a bendecir. El Espíritu Santo dice, yo quisiera darte una mano, pero tu corazón está lleno de un montón de cosas, pero no hay logo, no hay palabra escrita, no hay palabra consumida por usted. ¿Amén, iglesia? Así que es un beneficio el hecho de poder tener un hábito de lectura, ¿verdad? Y que de hecho cuando la persona viene a la iglesia, se comienza, ¿verdad? A hacer un trabajo de seguimiento, de enseñarle el ABC, ¿verdad? Los primeros pasos, ¿qué tengo que hacer como hijo de Dios? Bueno, ahí se le enseña, 10 clases básicas para que el cristiano empiece a tomar hábitos y disciplina que ayuda a su crecimiento espiritual, ¿no? ¿Amén? Entonces no es solamente decir, Señor, dame un rema, dame un rema, sí, yo te quiero dar un rema, pero primero vos tenés que tener logo, decir conmigo, tengo que tener logo. Entonces, el rema es lo que Dios nos habla por segunda vez, porque ya está escrito por primera vez. Ya fue escrito por primera vez, logos. El rema es lo que Él nos habla por segunda vez en base a su palabra que ha sido escrita, pero hablándonos de formas específicas en nuestro corazón. ¿Amén? Y vamos a ver un ejemplo en la palabra de Dios. Cuando María recibió la visita del ángel, el ángel del Señor le trajo el rema de Dios, porque estaba escrito que había de nacer un Mesías. ¿Qué estaba? Escrito. Que iban a ser, ¿qué cosa? Un Salvador. Le trajo un rema en base a lo que ya estaba escrito, porque había logo primeramente. Y en base al logo, lo que ya se escribió, que iban a ser un Mesías, entonces el Espíritu Santo le trajo un rema a María y le dijo lo que le dijo ahí en la palabra, ¿no? Que ella va a ser un instrumento, ¿no? En donde iba a ser usada para traer al Hijo de Dios. ¿Amén? ¿Va comprendiendo lo que les quiero decir? Entonces dice, pastor, yo no leo la Biblia. Entonces nunca va a venir un rema a tu vida. Nunca va a venir una revelación. ¿Amén? Entonces dice lo siguiente. Entonces, el Espíritu Santo le trajo, el ángel le trajo el rema de Dios. Por eso María pudo decir en Luca 1.38, hágase conforme a tu palabra. Hágase conforme a qué? Decí conmigo, a tu palabra. Dios le había hablado a ella de forma específica. Entonces usted tiene que entender en esta noche que el rema de Dios no es independiente del logo. Es como yo le digo a usted, yo no voy a leer la Biblia, pero Dios me va a dar un rema. Ejemplo, como el apóstol decía, ¿no? Yo quiero una novia, quiero una novia. Pero no leo la Biblia, ¿verdad? Pero digo, señor, dame un rema. ¿Cuál es la mujer? ¿Cuál es la mujer? Pero no hay palabra en mi corazón. El señor no me va a dar nada. Porque no hay nada para que él pueda usar dentro de este corazón, ¿verdad? O que, ejemplo, yo le diga, señor, dame una esposa, dame una esposa, dame una esposa, ¿verdad? Pero no tengo un hábito de lectura. Yo digo, señor, estoy por tomar una decisión. No, tengo que hacer esto o no tengo que hacer aquello. Bueno, el Espíritu Santo escucha. Viene a mi vida, escudriña, pero no hay nada acá de logo, de logo escrito, de palabra. ¿Por qué? Porque cuando se trata de consejo, en vez de pedir consejo a la palabra de Dios, yo le pido consejo a mi compañero, le pido consejo al vecino, le pido consejo al que tiene por ahí experiencia humana, le pido consejo a medio mundo, menos le pido consejo a Dios. O menos pido consejo a recurrir a su palabra, decir, señor, ¿qué tienes para decirme? ¿Amén? Entonces, no puedo recibir un rema, porque el rema no es independiente del logo. El rema es resultado de una vida de lectura de palabra. Decí conmigo, lectura de palabra. Pues se basa en él. Cuando Dios nos habla de manera específica, el Espíritu Santo usará la palabra escrita para hacerlo y lo hará aplicándolo a nuestra situación presente, a nuestra necesidad. Mire, yo estaba pasando en una etapa de mi vida, por un momento, de muchas luchas y pruebas y dificultades de pruebas. Y cuando estaba haciendo mi devocional, de leer la palabra, recibo una palabra poderosa, un rema que se me revela en ese momento, en donde dice, yo te puse como muro fortificado. Mire, en ese momento yo recibí, ¿qué recibí? Decí conmigo, un rema de Dios. Ahora, imagínense que yo estoy pasando por ese momento de dificultad y no recurro a la palabra de Dios, sino que recurro, qué sé yo, a una persona que nada tiene que ver con Dios. Y le digo, che, vos, ¿qué me decís? ¿Qué tengo que hacer? ¿Puede venir un rema de Dios ahí? No. Porque yo no estoy yendo a la fuente correcta, ¿sí o no? Pero en ese momento de dificultad, yo fui a la fuente, le dije, Señor, háblame, ¿qué tú tienes para mí? ¿Qué tienes para decirme? Estoy pasando por esta situación de pruebas, dificultades, pareciera que las cosas, gente se ha levantado en contra de mi vida, qué sé yo, gente que no nos quiere, no me quiere, qué sé yo. Situaciones de la vida. Entonces, el Espíritu Santo dice que escudriña. ¿Qué escudriña? Decí conmigo, el corazón. Las intenciones, disierne. ¿Y qué vio ahí? Que esta persona necesita una palabra de aliento. Necesita una palabra que le levante, ¿qué cosa? El ánimo. ¿Sí o no? Necesita una palabra de qué? Que lo impulse, que no baje los brazos, que tiene que seguir para adelante. Entonces, vino la palabra correcta, el momento correcto. Y esa palabra decía que Dios me puso como una muralla fortificada. Y dice la palabra, y pelearán contra ti. Gloria a Dios, por eso que estoy teniendo lucha. Pero no te vencerán, dice la palabra de Dios. ¡Ah, gloria a Dios! ¿Por qué? Dice el Señor, porque yo estoy contigo. ¿Para qué? Para librarte. ¿No? Y no voy a cantar porque eso lo hace Eric y Will. Pero fíjese, ¿no? Esa palabra para mí fue una palabra revelada, fue un rema de Dios que tenía que seguir adelante, no tenía que bajar los brazos, no tenía que detenerme, que era la dirección correcta, que la palabra estaba diciendo, se van a levantar en contra de tu vida. Pero, pastor, estoy yendo a la iglesia, dice la palabra, y vas a tener luchas y pruebas, ¿no? Pelearán contra ti, pero no te van a vencer, mantente firme. ¿En qué me tengo que mantener firme? ¿En mi fuerza? Decí conmigo, no, en la palabra. Porque la palabra, luego, está diciendo, yo estoy contigo. Escuche, se te revela, Dios está diciéndote, estoy contigo, cabezón, cabezona. Y vos decís, pero me siento solo, y Dios está diciendo, yo estoy como poderoso gigante con vos. Se te revela esa palabra y vos como que sacás y pecho, y vos decís, wow, gloria a Dios, vengan de a uno. ¿Sí o no? No hay con qué. ¿Amén? Pero si usted va y pide consejo a fulanito, a menganito, o al que fuere, ¿verdad? Aún, no estoy diciendo que, porque nosotros trabajamos bajo la base del discipulado, y cuando por ahí usted tiene una situación, le digo, vaya y consulte con su líder, y no está mal. Pero, si usted pretende que el líder le resuelva, como decía el pastor Justiniano, no, el pastor Justiniano no, no, un profeta, ¿no? Que él dijo que habló acerca del profeta, ¿no? Que usted quiera comer de la unción, de lo que a uno le cuesta, ¿no? Tener esa palabra de revelación, eso es comodidad, ¿verdad? Porque lo que usted quiere es que alguien le resuelva lo que usted tiene que buscar en intimidad. Entonces, conviene más que cosa, ir y buscar, decir, Señor, necesito que me ayude, reconozco que no tengo hábitos de lectura, no leo la Biblia, soy un hijo de Dios sin logo, sin palabra escrita. Leo Paturuzú, leo el Facebook, leo el WhatsApp, leo, qué sé yo, pierdo tiempo leyendo, no sé, Olé, Clarín, veo si el dólar baja, el dólar sube, veo lo que dicen los candidatos y esto y aquello, ¿verdad? Me nutro de un montón de cosas, pero que no es tu palabra. Entonces, un rema nunca va a venir a tu vida. ¿Amén? Sigamos, entonces. ¿Cuántos están entendiendo la diferencia? ¿Entienden la diferencia? Es poderoso, ¿verdad? Entonces, si usted quiere un rema, ¿usted qué tiene que tener primeramente? Logos. Decí conmigo logos. Bien. Que decía, el apóstol decía, ¿verdad? Acerca aún de los jóvenes, ¿no? Que él decía, ¿no? De que si uno quiere, fíjese, ¿no? El mecanismo, ¿no? Si uno quiere una novia, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Porque a todo joven que hoy está casado le pasó en algún momento. Si uno busca en la palabra, ¿verdad? Y uno busca el rema de Dios, de decir, Señor, ¿cuál va a ser esa compañera? Que me va a acompañar el resto de mi vida. Que no va a ser piedra de tropiezo, sino que va a ser la ayuda idónea, ¿verdad? No la ayuda idónea, ¿no? No, la ayuda idónea. Aún para eso es necesario tener revelación en tu vida. ¿Amén? Y cuando uno lee, ¿no? La palabra, ¿no? Y comienza a leer la palabra, y comienza a leer la palabra, entiende el propósito, ¿no? De ese noviazgo. Por eso hay un libro muy interesante que dice, noviazgo con propósito, ¿no? Porque todo noviazgo tiene un propósito. No te pones de novio para estar peleando y ponerte solos. No, el noviazgo, si no tiene propósito, es pérdida de tiempo. Y para poder entender el propósito en un noviazgo, necesitas, ¿qué cosa? Decir conmigo, logos, palabra. Porque Dios no te, o sea, piensa en esto, Dios no te puso una ayuda idónea para estar celándote y peleándote y perdiendo, no, a mí sí, esto no, cortá vos. Eso nos pasó a todos, ¿verdad? No, cortá vos, no, vos cortá vos, no, vos cortá vos, cuatro horas, ¿no? ¿Oran con un propósito específico? No. ¿Le piden a Dios por algo en común? No. ¿Me explico lo que les quiero decir? No hay propósito. ¿Amen? Entonces, eso que se está construyendo en algún momento se va a quebrar y va a generar lo que no tendría que generar. Pero si esas vidas jóvenes, ¿no?, leen palabra y comienzan a nutrirse y cuando se presenta delante de Dios, del altar dice, Señor, dame un rema. Quiero saber si esta persona es. Como hay logos en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos revela, nos dice sí o nos dice no. ¿Amén? En una decisión en la que yo voy a estar por tomar, ¿no? Hoy yo escuchaba, ¿no?, el testimonio de nuestra hermana Regina que ella decía fui bendecida sin sacar un préstamo. Fíjese eso. ¿Por qué? Porque cuando una persona camina abajo buscando la revelación de Dios, el rema de Dios, no nos vamos a arrebatar a tomar decisiones en donde Dios no esté incluido ahí. Yo decí, Señor, ¿qué es lo que me conviene? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Verdad? Y yo comienzo a leer la palabra y leo ahí la historia de José que dice que era una persona que tenía una unción en donde José estaba, Dios estaba con él. Y todo lo que José tocaba dice que era prosperado. Y dice que estuvo como esclavo en un calabozo acusado de violador injustamente y en el calabozo, en lo más profundo de ese calabozo, dice que todo lo que José tocaba era prosperado y bendecido. ¿Amén? ¿Qué significa eso? Se te revela la palabra de si, Señor, yo quiero el espíritu de José, esa unción que esté sobre mí para que todo lo que toque sea bendecido, ¿no? Para que todo lo que toque sea multiplicado. Tengo que hacer esto, Señor, dame la inteligencia y la sabiduría, dame la inteligencia para ver qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén a esto? No, arrancamos y yo voy y no decido y no pregunto nada a nadie porque yo soy el que... Y bueno, así después nos va, ¿sí o no? Porque buscamos un rema de Dios, decir conmigo, no, no buscamos un rema de Dios. Le dimos para adelante como cabezones o como cabezones. No buscamos un consejo. No le dijimos al Señor, Padre, ayúdame, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que comprar? ¿No tengo que comprar? ¿Tengo que vender? No. ¿Qué tengo que hacer? En base a lo que uno va leyendo, en base a lo que uno se va nutriendo, ¿verdad? Cuando uno pide un rema, entonces el espíritu viene y entonces empieza a ver qué hay acá adentro. ¿Qué de la palabra que yo deposité en mi corazón va a utilizar él para qué? Para ayudarme, porque él está discerniendo qué cosas, lo que hay en mi corazón, mis pensamientos, él disierne qué cosas, las intenciones, las verdaderas intenciones de mi corazón. ¿Qué hace la palabra cuando comienza, es una palabra rema, dice que es viva y es eficaz, comienza a cobrar vida. Aún cuando, ejemplo, trabajamos en un disipulado con personas, ¿verdad? Solamente una palabra de revelación trae convencimiento de pecado en esa vida. Yo me puedo volver mono, ¿verdad? Tratando, si vos tenés que dejar de hacer esto y no va a pasar nada. Pero yo le enseño, lo disipulo, le enseño a leer la palabra. ¿Qué le enseño? A leer la palabra. Y después le digo, Espíritu Santo, conforme a lo que esa persona ha leído, revelale lo que tiene que hacer. Y el Espíritu Santo le revela conforme a qué, a lo que la persona permitió que entre a su corazón. ¿Le escuche? Para los que disipulamos, yo no le enseño a leer la palabra. Yo lo único que hago con consejos humanos es tratar de cambiar a la persona. Nadie cambia a nadie. No tenemos la capacidad. Esa es la obra del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo trae convencimiento de pecado en el ser humano. Me voy a volver mono. Pero yo le enseño a depositar a esa persona lentamente, palabra en su corazón. Le enseño palabra. Lee los proverbios. Piensa antes de actuar. Lee el libro de Josué. Esfuércete, sé valiente. Comenzá a leer el Nuevo Testamento. Sí, el Nuevo Testamento. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. La persona comienza a depositar logo en su corazón. Como la consecuencia de ese logo depositado en su corazón, viene el rema. Y esa persona tiene un encuentro con Dios. En ese cuarto, no en la iglesia, con un teclado de fondo, no, 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 en su cuarto. Dios, el Espíritu Santo le revela, tienes que dejar el cigarrillo, tienes que dejar la mala vida, tienes que dejar la droga, tienes que dejar el alcohol, tienes que dejar tomar malas decisiones. El Espíritu Santo le revela conforme a qué cosa, a los depósitos de palabra escrita en su corazón. ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén. No hay de otra manera. Yo lo que hago es enseñarle a que la persona coma qué cosa, así conmigo, palabra. Entonces dice, un fragmento del logo se transformará en el rema para cada uno de ustedes y suplirá nuestras necesidades. Cuando Jesús contestó a Satanás en el desierto, le dijo, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y a esa palabra a la cual Jesús se refería en el libro de Mateo 4.4 es a la palabra rema, a la palabra revelada, a esa palabra que cuando usted, ¿verdad?, estaba en un momento de necesidad, le pidió a Dios, cobró vida. ¿Sí o no? Y esa palabra que cobró vida te nutrió, se te reveló. ¿Qué trajo? Transformación. ¿Qué trajo? Restauración. ¿Qué trajo? Liberación. ¿Qué trajo? Sanidad. ¿Qué trajo? Perdón en tu corazón. Esa palabra que salió de la boca de Dios porque ya estaba escrito, esa palabra ya está escrita, que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa palabra ya estaba escrita. ¿Salió de la boca de quién? Decí conmigo, de la boca de Dios. Decí conmigo, y se me reveló. Entonces dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, de toda palabra revelada que sale de la boca de Dios. El Señor había recibido, Jesús recibió el rema, una palabra que ya estaba escrita, Él recibió en ese momento para hacerle frente a Satanás en ese momento de tentación, en ese momento de desierto, en donde Satanás le estaba diciendo, haz tal cosa. Aún en nosotros como hijos de Dios, aún usted en un momento de tentación, en un momento en donde por ahí vienen las ganas de patear el tablero, que se hagan agua los helados, solamente lo que te va a rescatar de ese momento es que usted diga, Señor, ayúdame, dame una palabra rema en este momento. Y ahí el Espíritu Santo va a venir para auxiliarte y va a sacar un logo que hay en tu corazón, depósito de palabra en mi corazón. Y ahí entonces el Espíritu Santo ve y ve a ver qué hay acá que le pueda servir a esta persona en este momento. Entonces, en un momento dado yo me sentía, ¿verdad?, dentro de lo que tenía que ver con el servicio y el llamado, una persona indigna, ¿verdad?, porque muchas veces yo había prometido a Dios un montón de cosas que nunca cumplí por un sentido común. Somos seres humanos y mientras estemos en este cuerpo vamos a tener limitaciones y vamos a fallar. ¿Amén? Entonces, frente a cada cosa que prometía y no podía cumplir, yo me iba acomplejando frente a Dios porque yo decía yo no soy digno de presentarme delante de Dios porque yo le fallo un montón a Él. Pero sin embargo, yo no cortaba mi hábito de lectura, leía, de por sí me gusta leer mucho la palabra, me gusta leer libros, nutrir mi espíritu. Y se me reveló una palabra poderosa que es el fragmento en donde Jesús, dándose vuelta a Jesús, miró a sus discípulos y les dijo algo poderoso, ustedes no me eligieron a mí, sino yo le elegí a usted. Y en ese momento vino una revelación de parte de Dios que me llevó a investigar la cultura de la época en el pueblo de Israel en la época de Jesús. Y en esa época, escuche, preste atención, los grandes maestros de la ley, los que enseñaban la Torah, ellos, ¿no? Ejemplo, según el dinero que tenía la persona, el discípulo, podían elegir a sus maestros. Es como que usted hoy diga, terminé el secundario, bueno, ¿a dónde voy a estudiar? No voy a estudiar aquella facultad porque no es de prestigio, voy aquella, pero aquella hay que pagar, listo, yo tengo la plata, listo, no tengo un problema, voy, elijo la facultad que quiero. Entonces, en esa época, los hijos de las familias pudientes elegían los mejores maestros. Por eso estaba, Saulo de Tarso, había sido enseñado por Gamaliel, que era un tremendo hombre de la ley en esa época. Ellos iban y elegían, decían, yo quiero a este maestro, ¿cuánto hay que pagar? No hay problema, acá pago. Entonces, ¿quién elegía al maestro? Decí conmigo, el discípulo. Pero con Jesús es diferente. Jesús salió a buscar a sus discípulos y no buscó gente pudiente, o sea, no buscó gente pudiente, no buscó gente intelectual, buscó gente, ¿verdad?, que él consideraba valiosa para el reino. Por eso, él iba en contra de la corriente. ¿Van entendiendo lo que yo les quiero decir? La revelación viene ahí diciendo, no, Guido, no, nunca vas a ser digno. Mientras estés en esta tierra, no hay ser humano que pueda ser digno delante de Dios porque somos pecadores, vamos a pecar hasta el día que nos vayamos de acá y seamos transformados en gloria. Dice que en ese momento ya no habrá sufrimiento, no habrá dolor, no habrá estrés, no habrá ganas ni de ir al baño, ni de comer, no habrá nada, dice. No habrá preocupación si el dólar sube, el dólar baja, ¿verdad? En ese momento, dice que todos estaremos alabando a nuestro Señor, lo que habremos perseverado y seamos recompensados por ese galardón. Ahí usted no va a estar diciendo ¡Ay, me duele el juanete! ¡Ay, me duele la rodilla! El otro día yo la tuve a mi hija, ¿verdad? Haciéndole dormir, le hice las siete vueltas de Jericó, seis más y no se dormía. Bueno, ahí le puse las cuarenta de los desiertos con cuarenta vueltas y decía ¡Por favor, dormite, por favor! Porque empecé a sentir que me dolía la cintura, hermano. Sí, muchachos, después de los treinta y cinco comienzan a doler cosas que antes no dolían. Me dolía el brazo que lo tenía como entumecido, así, ¿no? Le decía ¡Por favor, dormite, dormite! Dice que en el cielo, cuando estemos con Él, no habrá eso. Decí conmigo, no habrá más dolor. No te va a doler el juanete, la uña encarnada, ¿verdad? No va a haber necesidad ni de ponerme gel, hermano. Si usted me ve sin gel, realmente va a decir ¡Padre, en el nombre de Jesús, ¿qué pasó? No va a hacer falta nada de eso. Entonces, en ese momento vino ese rema de Dios a mi vida. Vino una tremenda palabra, Pedro, fue tremendo la revelación de Dios. A través de la palabra, Jesús me dijo no, cabezón, ustedes no me eligen a mí, yo los elegí a ustedes. Y si los elegí, es porque somos valiosos para Él. Entonces, eso como que me dio una inyección, ¿no? Y mi baja autoestima, esto de estar siempre, viste, delante de Dios, como sintiéndome pecador, sucio y cochino. Y me dije, ahora entiendo que si Jesús te eligió, si Jesús me eligió, es porque Él algo vio en nosotros. Y a partir de ese momento resolví mi conflicto interno de sentirme indigno delante de Dios. Dije, Señor, ahora entiendo de que si yo no lo elegí a Jesús, Él me eligió a mí. Amén. Es decir, Pedro no eligió a Jesús, Jesús lo eligió a Pedro. Es más, si Pedro tenía que haber elegido a Jesús, quizás no le alcanzaba las finanzas de la época. Es más, ¿verdad? No la tenía. ¿Van comprendiendo? Dentro de los doce discípulos que tenía Jesús, tuvo un terrorista, alguien que se dedicaba a matar gente. Decía, hola, ¿cómo está Dios? Y Jesús dijo, vení, sígueme. Tremendo eso. Esas personas fueron transformadas. Entonces, el rema de Dios vino a mi vida en ese momento específico cuando, habiendo previamente leído, llenado, o sea, llené mi corazón del logo, se me reveló esa palabra. Y di gracias a Dios. Recuerdo yo, dije, gracias, Señor, porque realmente ahí entendí por qué Pablo dice, ¿no? En el Nuevo Testamento somos todos iguales delante de Dios. O sea, acá no hay alguien que se pueda creer mejor que nadie. Ahí entendí, se me revela esa palabra. O sea, todos hemos sido comprados por la misma sangre, hermano, rubio, de ojos verdes, blanco, gordo, lo que fuere, ¿no? Con músculo, sin músculo, lo que fuere. Todos hemos sido comprados por la misma sangre. Todos somos pecadores. Mirá que se te lo va a decir, vos sos pecador igual que yo. Tremendo eso. ¿Qué te pasa? ¿Qué me decís pecador a mí? Vos serás pecador. ¿Qué sabés de mí, eh? ¿Te dijeron algo? O sea, ahí se, comienza la palabra a revelarse, ¿verdad? Se revela, el rema comienza a cobrar vida. Dice, la palabra de Dios es viva, ¿no? ¿Qué es? Cobra vida. ¿Por qué? Porque escudriña los pensamientos y sabe qué necesidad yo tengo. ¿Qué intenciones hay si realmente hay una verdadera necesidad de querer cambiar, ¿verdad? La palabra sabe. La palabra sabe y viene la palabra correcta. Sigamos. ¿Le está haciendo de bendición? Amén, gloria a Dios. Entonces dice, el Señor había recibido el rema de Dios, ese era su alimento, por tanto, no necesitaba convertir las piedras en pan. Son los remas de Dios los que nos alientan, los que nos exhortan y los que nos edifican. Decí conmigo, los remas de Dios, o sea, que no hay un rema. Si ya encontré, ya tengo un rema, encontré mi novia, listo, ya está. No, 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 hay muchos remas. ¿Amén? ¿Por qué? Porque en las diferentes etapas de la vida usted va a necesitar remas de Dios. Cuando se casa, cuando comenzamos la vida matrimonial, necesito mucho rema, papá, rema, rema, dame mucho rema. Es más, remo con Dios, remo con Dios. Logramos, entonces viene el rema de Dios, nos hace entender, ¿verdad? Que mi esposa dice, escuche, ese es el rema de Dios, dice, el hombre es imagen de Dios, pero la mujer es imagen del hombre. Rema de Dios, ay, esta mujer, estoy podrido, estoy cansado. Ok, es el reflejo de lo que tú has construido. ¿No te gusta tu mujer? No, no la cambies, cambias tus palabras, cambias tus acciones y haz de esa mujer que Dios te puso al lado la mujer que tú necesitas. Las mujeres dicen amén, ¿está claro? ¿Sí o no? ¿Es así? Es el rema de Dios, se te revela la palabra ahí. Somos papás, primerizo, mucho más rema, señor. Papá, dame rema, dame rema, rema, rema conmigo ahora, doble rema, necesito más rema. Porque es todo un mundo nuevo, ¿verdad? De un montón de cosas que desconocíamos y necesitamos rema de Dios. ¿Para qué? Para ser buen padre, para ser aparte de buen padre, buen esposo, buen proveedor, buen todo, buen todo. Mire, si no tenemos el rema de Dios, nos estresamos, hermanos, y terminamos agarrándonos las piñas. Por eso necesitamos el rema de Dios diariamente en nuestra vida, porque son muchas las presiones las que continuamente recibimos. No es solamente ustedes que ustedes, los jóvenes, dicen, ay, son de novio. Olvidate, ese es el comienzo, hermano. ¿No? Está todo lindo en esa etapa, pero después vienen las responsabilidades donde uno necesita a Dios continuamente. Tal cosa, tal otra, y estamos, Señor, ¿qué? En el nombre de Jesús, Padre, revelanos, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿No? Entonces dice, son los remas, decí conmigo remas, los que nos alientan, como yo le dije, recibí una palabra de aliento, te puse como muralla fortificada, ¿verdad? Pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¡Wow! Gloria a Dios. Nos exhortan, ¿verdad? Como el congreso de intimidad con Dios. Fíjese, los remas de Dios que yo sé que a cada uno de nosotros nos ha hablado. Cuando el pastor justiniano decía, ¿cuántas personas sirven con sus altares? ¿No? Totalmente destruidos. Por eso no hay milagro sin una vida sobrenatural, porque la persona se ha acostumbrado a una vida religiosa, pero no hay altar delante de Dios. Y eso fue un rema que nos exhorta a que podamos examinar nuestra vida interior y ver cómo está nuestro altar. Eso es un rema, se nos reveló, sí, sí, tiene razón. Mirá, yo vengo a la iglesia en oro, cada tanto me enojo. No, ya empezó él a hablar, no, nos ministró, ¿sí o no? ¿Cuántos fueron bendecidos? Tremendo. ¡Wow! Papá, me olvidé que tenía un altar, voy a ver cómo está, lleno de polvo o lo que fuere. Vamos a poner un poco de blé, ¿no? A limpiar. Y fíjese, eso es un rema, se te reveló, quizás no a todos, pero si a algunos de manera específica Dios le habló, ¿sí o no? De manera específica. Has dejado de orar, has dejado de tener fe, te has vuelto incrédulo, como a mí lo que me golpeó fue la religión, cuando la persona pierde la intimidad, se vuelve un hombre religioso, una mujer religiosa que solamente viene y cumple y están como los religiosos de la época de Jesús. Pierde todo sentido de pasión, pierde todo sentido de amor de Dios, ¿verdad? Solamente viene y cumple y así se va, listo. No entiende el propósito del Evangelio y eso me golpeó, dije, wow, papá, ayúdame a que no sea una persona religiosa, porque quizás no me estoy dando cuenta y quizás soy un religioso. Quita toda religiosidad en mi vida, aviva el fuego que hay dentro de mi corazón para que nunca pierda esa pasión por lo que tú has depositado en mi vida. ¿Amén? ¿Sí o no? Sigamos. Entonces, los remas de Dios nos alientan, nos exhortan y nos edifican. Una palabra de revelación que se te reveló y te edificó. ¿Qué edificó? Ejemplo, como yo dije, ¿no? Un área específica. Hay un pastor que yo se lo recomiendo a los que son esposos, se llama Rey Matos, que él habla todo lo que tiene que ver con matrimonio. Es tremendo. Cuando yo, comenzamos nuestros primeros años de casado con mi esposa, obviamente empecé a buscar todo lo que tenía que ver con matrimonio, ¿verdad? Pastores ministrando matrimonios. O sea, soy una persona autodidacta, me gusta aprender mucho, ¿no? Y es un tremendo hombre de Dios que ministra a los matrimonios, ¿no? Entonces, escuché una prédica de este varón en la enseñanza que hubo un rema que se me reveló ahí. Él dice, todo hombre que maldice a su esposa se maldice a sí mismo. Escuche, ¿no? Todo hombre que putea a su esposa, en otras palabras, ¿verdad? Se putea a sí mismo porque una sola carne son. No es que soy yo y Damaris, no, somos delante de Dios, Dios ya no ve dos unidades separadas, delante de Dios él ve una sola unidad. Es como un guido Damari, así sería, ¿no? Una guida sería, ¿no? Fusión. No es que Dios me vea a mí por un lado y a mi esposa, no, no, dice, él los ve como una sola carne. Tremendo. Entonces, ahí me vino y dije, tiene razón, ¿por qué? Porque mi padrastro, ¿verdad? Valga el respeto también, toda su vida él maltrató a mi mamá, la violentó con palabras. Toda su vida él dijo, vos sos esto, hija de aquello, hija del otro, pe, vos, ¿no? Y sin embargo, lo que hizo él fue maldecirse a sí mismo. A mí se me reveló la palabra, y dije, mira, tremenda la palabra. Por eso que nada de lo que ha emprendido le iba bien. Nada. Todo estaba trabado y el hombre no se dio cuenta en su, ¿no? En su testarudez que él se automaldecía a sí mismo. Él creía que en realidad era guapo porque maldecía a su esposa, pero en realidad en su necedad se estaba maldiciendo a sí mismo. Entonces se me reveló eso y entonces dije, claro, sí, entonces nuestro matrimonio no tiene que haber eso. Porque a veces uno, como que viste, uno como que te quiere salir el toro salvaje, ¿sí o no? La camioneta toro de la marca, ¿no? Toro. Pero aún tiene que refrenar, ¿por qué? Porque si yo maldigo a mi esposa, me estoy diciendo a mí mismo. ¿Qué tema, no? Es como que te pego un cocacho vos mismo, así. Tremendo. Y esa es una revelación, es un rema de Dios a través de una administración. Dios nos ve como una sola carne. Por eso también la palabra de Dios dice que si el esposo no es inconverso, se santifica por medio de la esposa. Tremendo eso, ¿sí o no? Tremenda revelación que cuando uno se alinea a Dios, uno comienza a recibir remas que nos exhortan, que nos edifican, en esta área, edificar nuestra área matrimonial. El otro día estaba con mi hija, haciéndole dormir, ¿verdad? Me toca a mí el turno de la noche, entonces le hago dormir, le doy la fórmula, y ahí comienzo a improvisar, hermano. Porque Dios me ha dado como la unción de David ahora, y comienzo a tocar los salmos de Guida, y comienzo a improvisar, a cantarle cosas, y me acordé lo que mi padre espiritual nos dijo el otro día, que vos, por ahí vos sos joven, y decís, pero ¿cómo es? Yo estoy orando por mis hijos. Entonces yo comencé a bendecir a mi hija mientras estaba caminando, dando vuelta, decía, duérmase, güey, y yo le digo, duérmase, bebé, y me acordé. Entonces puse la mano sobre el pecho de ella y dije, Señor, yo declaro sobre la vida de mi hija un futuro de bendición, que el día de mañana cuando ella se case, el hombre que la acompañe, la honre, no sea un hombre violento, no la maltrate, no la denigre, sino que sea un hombre de bendición, un hombre que te busque a ti. Yo declaro la bendición sobre mi generación, padre, y comencé a bendecirla. Y vos sí, pero tienes seis meses, este está loco. No, no, no. Un rema de Dios se me reveló. Dije, yo tengo que soltar palabras. Hay acciones que cuando la persona las inicia, uno dice, bueno, pero yo estoy haciendo las cosas mal, pero no veo nada malo. No, vos no. Tus generaciones van a ver. Porque dice, en ti son benditas, pero también en ti serán malditas. Entonces, por ahí la persona dice, pero yo estoy en pecado y no veo nada raro. No veo nada que no me cayó un rayo ni me partió al medio. Sigo vivo. Pero has abierto una puerta de maldición que tus hijos y tus nietos, y quizás un tataranieto, ¿verdad? Reciba la recompensa de esa mala acción. Tremendo eso. Y así también cuando uno se alinea a Génesis 12 y comienza a declarar la palabra, hay muchas bendiciones que quizás nosotros no lo veremos, pero nuestras generaciones disfrutarán de esa bendición como consecuencia de hombres y mujeres que recibieron un rema de parte de Dios. Entonces, yo estoy bendiciendo hoy a quien el día de mañana, ¿verdad? Sea, ¿no? Ese muchacho que aparezca, ¿verdad? Diciendo, ¿puedo hablar con usted? ¡Raaah! Tremendo. Si sí, pasá, ya veré por vos. Amén. ¿Van entendiendo? Uno le pone un poco de humor, ¿verdad? Pero bueno, es la ley de la vida. Es así. Entonces, los remas nos alientan, nos exhortan, nos edifican. En este caso, en mi parte, ¿verdad? Para poder ser un buen padre, cada día me esfuerzo por hacer. Por eso que también la palabra de Dios dice lo siguiente, en cuanto a los padres, dice que los padres, ¿cómo somos los padres? Ustedes siendo malos padres, dice Dios. ¡Ah! La pipetuana. Intentan dar cuenas dadivas, dice. ¿Cuánto más Dios, ¿no? Que nuestro Padre Celestial. O sea, mire, Dios de seco, en su palabra, dice, vos sos un mal padre. Así nomás. Eh, pero yo le cambio los pañales, yo también le, no importa, sos un mal padre. ¿Sabe por qué? Porque el corazón del hombre tiene pecado. Fíjese esa, esa, esa cuestión ahí. Somos pecadores, pero aún siendo pecadores, tratamos de dar lo mejor a nuestros hijos. Dice, si ustedes siendo malos padres, tratan de dar buenas dadivas, dice la palabra, ¿cuánto más su Padre Dios que está en el cielo? Que no tiene naturaleza pecaminosa, que no tiene malos pensamientos, que tiene pensamientos de paz y de bendición, ¿cuánto más Él para con cada uno de nosotros? ¿Amén? Eso también son remas de Dios para la vida de las personas, en este caso, ¿no? Que buscan esas respuestas de parte de Dios, ¿no? Entonces, los remas son las respuestas de Dios. Dice conmigo, los remas son las respuestas de Dios. Dice conmigo, que procede de su palabra. Dice conmigo, no hay rema sin logo. Mirá que está todo lo que decía, ¿vos lees la Biblia? Ahí los jóvenes decían, ¿vos qué estás pidiendo novia? ¿Vos estás leyendo la Biblia? ¿Qué novia querés vos? Sí, pastor, estoy leyendo todos los días. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Entonces vas a tener una gran novia, ¿no? No, va a haber una palabra revelada en un momento específico. Hoy yo lo escuchaba a nuestro padre espiritual y me gozaba, porque cuando uno recibe un rema, lo que recibe es confirmación, seguridad. Dice conmigo, seguridad. ¿Vos recibís seguridad? Y en base a así, ¿no? A lo que me pasó por ahí con Damilis antes de que seamos novios, yo recibí un rema de parte de Dios, ¿no? De que esa era la persona. Mire, yo estaba orando, ¿verdad? Se lo digo, no le miento. Fue la única experiencia real que yo tuve, ¿verdad? A lo que tengo hoy 38 años y 20 y pico de años en el Evangelio. Que yo escuché con voz audible el nombre de ese. Y venía de una vida por ahí de cometer errores, como joven por ahí era muy enamoradizo, ¿algún joven se identifica con eso? Amén, ahí saltó uno, ¿no? Amén, amén. Pero dije, no, señor, no puedo estar así toda mi vida, ¿no? Y voy a cortar esta maldición porque yo le dije al señor, no quiero repetir las maldiciones familiares que yo he vivido en una casa en donde ha habido muchas cuestiones de situaciones intrafamiliares, ¿verdad? De violencia, de malas decisiones tomadas, ¿verdad? Y dije, señor, yo el día de mañana cuando forme un hogar no quiero eso, no quiero pobreza, no quiero miseria, no quiero peleas, no quiero una casa en violencia, me harté de eso. Dije, señor, ayúdame. Pero como yo estaba en la iglesia y veía que mi vida iba para eso, le dije, señor, ayúdame, estoy cansado de esto y le pedí ahí al señor dame una palabra de revelación a mi vida. ¿Quién es la persona? Ahí entendí, se me reveló. ¿Para qué necesito una persona, una ayuda idónea al lado mío? Y ahí yo escuché por primera vez audible Damaris. Así escuché. Y detrás de esa palabra, Damaris, vino una visión, una mano grande, así como una piña, así como diciendo ¡Pla! O ese diablo desgraciado porque te quiere matar los sueños, ¿no? Yo digo, Damaris, claro, pero ahí yo automáticamente vi la mano de mi padre espiritual, una mano así, agarrándome diciendo ¿qué crees vos con mi hija? Pero me aferré a la palabra y dije, señores, si es tu palabra y si vos dijiste, así va a ser. ¿Qué trae el rema? Decí conmigo, seguridad. ¿Seguridad? Yo estaba seguro y convencido, yo le dije a ella, ¿verdad? Que le toqué una vez la puerta de varias veces que insistí que fue difícil, ¿no? La conquista. Y bueno, en la última dije, ya estoy cansado, le dije, yo voy y le digo lo que vos me dijiste, señor. Le dije, mirá, vos te vas a casar conmigo, le dije. Así nomás, no me interesa, reíte lo que fuera, así morochi y todo, te vas a casar conmigo. Él le tomó media vuelta y me voy. Hoy estamos casados, tenemos una hermosa beba. Pero ¿de dónde viene ese? Del rema, de la seguridad que te da una palabra revelada por Dios. ¿Y qué hay que tengo que hacer? ¿Orar, esforzar? No me interesa, yo voy a hacer porque yo sé que hay una confirmación de parte de Dios. ¿Qué es lo de Dios? ¿Amén? ¿Qué es lo de Dios? Cuando me tocó sembrar el auto, el primer auto que yo tuve que compré con tanto esfuerzo y vino al comienzo como que dudé, pero después me convencí, dije, es de Dios. Dios me está pidiendo mi saco. Y fui, lo sacrifiqué, le dije, apóstoles, esto es, Dios me pidió que siembre el auto y al mes compré un cero kilómetro. El primer cero kilómetro sin tener un mango, Dios me reveló y me bendijo con eso. Fue tremendo. ¿Pero por qué tenía la seguridad? Porque hubo una palabra que se me reveló y mucha gente se me rió, me dijo, te están lavando la cabeza, te roban, te están robando la plata. Le dije, mire, no me interesa. Ahora, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese escuchado a eso? Yo estaría todavía con ese auto. Que en verano, mire hermano, transpirábamos más que afuera. ¿No? ¿Te acuerdas? Le poníamos una sábana porque como eran los autos viejos eran como, tenía como pan así, ¿no? Y en verano hacía un calor, hermano. Mirá, ahí sí que transpirábamos como testigos falsos. Pero le dije, señor, si tú me lo pediste, yo te lo voy a dar. Y yo sé que tú me vas a bendecir y Dios no bendijo, me bendijo con él el primer cero kilómetro. Y hay una gran diferencia. Entonces, cuando uno se acostumbra a caminar en los remas de Dios, eso te súper bendice. Así que vamos terminando acá. Acompáñame, Pastor Héctor. Entonces, ¿cómo obtener los remas de Dios? Decí conmigo, ¿cómo puedo obtener estos remas? Primeramente, tenemos que estar muy familiarizados con la palabra, el logos. Como jóvenes, tener la cultura de empezar a leer la Biblia, ¿verdad? De empezar a comer palabra de Dios. Empezar a tener ese hábito de empezar a leer palabra. Mire, hoy, con la tecnología que tenemos, hoy podemos tener muchas maneras de poder hacer. Hay una aplicación que es Santa Biblia, que la mayoría, yo creo que lo deben tener de yuversión, puede ser, y tiene hasta inclusive planes devocionales de una semana, de siete semanas, ejemplo, hay uno de los planes que dice siete cosas que la Biblia dice sobre la paternidad, en este caso que yo estoy transitando ese momento, ¿verdad? Y son planes de la Biblia que te ayudan y todo está, ya todo preparado, así que hoy nosotros no podemos decir, no, la verdad es que no sé cómo, sí, ¿no? Otro plan que yo estaba leyendo es las diez cualidades de un gran líder, ¿no? Entonces uno se va nutriendo desde la palabra de Dios, ¿no? Entonces yo decía esto, lo siguiente, ¿cómo puedo obtener un rema, pastor? Yo necesito tomar una decisión en mi vida, estoy cansado de vivir la vida así, ¿cómo yo puedo recibir una revelación de parte de Dios? Bueno, primeramente examina en tu corazón si realmente hay hábito de leer la Biblia. Dice, no, pastor, bueno, entonces primeramente tenés que empezar a trabajar en leer la Biblia, en hacer un hábito de la lectura, ¿sí? Decí conmigo, hábito de lectura. En un tiempo en donde hay una gran tendencia a distraernos, la cultura de hoy tiene que ver con lo visual, o sea, hoy es como que se ha perdido la cultura del libro, ¿verdad? Cada vez la juventud de hoy es una juventud diferente a la nuestra. Lo que te impacta son imágenes, 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 ¿verdad? Es tremendo por ahí vos cuando ves a un chico que agarra un celular pareciera más rápido que flash, ¿verdad? Y por ahí los que ya somos un poco más veteranos de guerra, ¿viste? Estamos... ¿Y cómo pongo la arroba, ¿verdad? ¿Y cómo hago un captura de pantalla, ¿verdad? Ahí está, cuatro horas dando un curso tutorial, ¿verdad? Entonces son generaciones muy diferentes a las nuestras, ¿verdad? Yo, imagínese, yo comencé con el Windows 95, arrancamos con unos disques así negros, íbamos y le poníamos el tico así, media hora para que arranque la máquina, y apretamos uno, dos, tres, enter. Y la cultura de ahora, no, es una cultura totalmente diferente, entonces, hoy nosotros podemos familiarizarnos con aplicaciones que nos puedan enseñar la palabra, siempre nosotros decimos de mantener el libro, la palabra escrita, ¿verdad? Para decir, no, porque yo tengo en el celular, y a veces aún el uso del celular puede generar algún tipo de distracción, cuando por ahí usted viene a la iglesia y eso, pero si tiene su Biblia, también haga el hábito de poder leer la palabra, para poder también conocer el tema de los libros, ¿no? Dónde está el antiguo del Nuevo Testamento, cuando la pastora por ahí dice algún libro que es medio raro, ¿no? Habacú te dijo, y vos decís, ¿dónde está Habacú? ¿Vino Habacú hoy? Una vez nos pasó que hicimos un espadeo y pusimos a dos jóvenes ahí a pelear a competir y salió Apocalipsis, salió, Apocalipsis, y dijimos, es re fácil, ¿saben que estuvimos media hora buscando Apocalipsis? Dije, Señor, toca la trompeta, nos lleva ya. Sí, ¿verdad? Bueno, no lo podíamos creer, ¿viste? Y eso habla de qué, ¿de qué habla eso? De que la Biblia no la agarra ni qué, ni por casualidad, ¿verdad? O sea, la ve pero no sabe qué es lo que hay adentro, ¿viste? Habrá receta de comida, qué sé yo, ¿no? Entonces, el hecho también de tener esa cultura de poder leer la Biblia, de poder también asociar los libros, poder ir conociendo la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puedo obtener remas? Primeramente, generar una familiaridad con el Logos, con la palabra escrita. Decí conmigo, tengo que llenar mi mente y mi corazón con la Biblia. ¿Amén? Tienes que llenar tus pensamientos, ¿verdad? Con la palabra. Dice ahí, así el Espíritu Santo tendrá provisión para hablarnos en situaciones determinadas. ¿Amén? Usted tiene que llenar su corazón con palabra, con Logos, lea la palabra. Y en momentos específicos, cuando vengan los momentos de dificultad, de prueba, de lo que fuere de tribulación, el Espíritu Santo va a tener recursos de donde agarrar para revelarnos. ¿Amén? Él va a tener ahí recursos. Recuerdo que es una época en donde comenzamos a hacer guerra espiritual, ¿no? Y sabíamos que había toda una situación de macumberos que trabajaban en contra de la iglesia. Sabíamos la actividad espiritual que estaba aconteciendo. Comencé a decirle, Señor, guíanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Contra qué estamos peleando? Porque eso también ustedes tienen que entender. Hay situaciones que son a nivel familiar. Como yo les dije, hay maldiciones generacionales que quizás se han abierto sobre tu vida y al no saber contra lo que vos estás peleando, vos estás pegando piña al aire. Entonces decirle, Señor, revelame, papá, un rema a mi vida espiritual porque yo veo en esta área que hay una traba, que en esta área hay algo que me cuesta, que me está costando, que me está pasando y no sé qué es lo que es. Revelame contra qué entidad espiritual yo estoy peleando a nivel familiar. Hay familias que están envueltas en las drogas. Es una entidad, un principado muy diferente al que está envuelto en pobreza y miseria. Es muy diferente al que está envuelto en la violencia, en los hogares, en la escasez. Son todos principados y potestades. La palabra dice, tú luchas, no es contra tu esposo, tu abuelo, tu tatrabuelo. No, no, es contra principados y potestades. Hay familias que vienen de tragedia tras tragedia y son principados. Y usted vino a la iglesia porque, ¿sabe por qué está en la iglesia? Porque Dios necesita regenerar, necesita una persona para bendecir y cortar esas maldiciones. Y usted está acá y no le pide esa revelación a Dios y Dios no te la va a revelar. Ahora usted le dice, Señor, revelame contra qué me estoy enfrentando yo. Y el Espíritu Santo me trajo esa revelación. En sueño me mostró contra qué estaba luchando yo y me mostró por medio de la palabra qué situaciones específicas estaban pasando en mi familia y yo pude ver en cada uno, dije, yo ya sé contra qué peleo. Yo ya sé contra qué principado y qué potestad yo estoy peleando. Entonces, yo sé de qué manera me tengo que preparar para hacer frente a eso que alguien de mi familia abrió. Amén. Y eso proviene, decir conmigo, de un rema, de un rema, de una palabra revelada. Dios me reveló la lucha de esta magnitud. Ah, bueno, acá no hace falta solamente orar, sino ayuno y hacer guerra espiritual. ¿Amén? Entonces, ahí yo pude ver, como les dije a ustedes, escasez, miseria, pobreza. Ahí pude ver idolatría, hechicería, brujería. Ahí empecé a ver todo lo que había. Dije, Señor, ahora yo sé, Padre, en el nombre de Jesús yo cancelo todas estas maldiciones, cancelo todas estas maldiciones, estas iniquidades, estos pecados que han abierto puertas mis generaciones para que tú puedas bendecirme. Entonces dice, ¿cómo vienen los remas? A través de la palabra. Ejemplo, yo vengo de una cultura de padres de divorciados, ¿no? Todos divorciados, divorciados, divorciados. Dije, Señor, cancelo esa maldición de inestabilidad en las relaciones sentimentales. Eso se tiene que cancelar en mi vida. Además, yo declaro sobre la vida de mi hija que el día de mañana va a tener una familia sólida, pero alguien se tiene que levantar. Por eso la palabra dice, yo busqué, dice, ¿no? ¿Qué busqué? Alguien que hiciese, ¿qué? Vallado. Alguien que pidiera revelación, ¿qué está pasando? ¿Contra qué estoy peleando? ¿Verdad? Y no encontré a nadie. ¿Por qué? Porque había gente que no leía la palabra, no buscaba revelación de parte de Dios. ¿Amén? Y Dios trae esa revelación ¿para qué? Para bendecir tu vida. Entonces, el primer paso es llenarte de palabras. Así conmigo, llenarme de palabras. Llenar tu mente, sacar esos pensamientos negativos, esos pensamientos de miseria, esos pensamientos de derrota, esos pensamientos de no puedo, esos pensamientos de decir esto no lo merezco. Sacar todos esos pensamientos porque la palabra de Dios dice que Dios, sus pensamientos son diferentes a los nuestros. Usted dice, yo no lo merezco. Dios dice, yo tengo mucho más todavía para vos. ¿Amén? Entonces, todos esos pensamientos que están en mi vida negativos, de limitación, de religión, Padre, sácalos en el nombre de Jesús y comienzo a llenar con palabra, palabra, palabra. Palabra que dice, sos más que vencedor en Cristo Jesús. Palabra que dice, somos nueva criatura. Tremendo. ¿Sí o no? ¿Qué otra palabra que puedo decirme ahí a usted? Que haya sido un rema para usted. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo recibí un rema de Dios, esfuérzate y sé valiente. Y remarcó, esfuérzate. O sea, la conquista va a estar pero te tenés que qué? Esforzar. Si no te esfuerzas, si sos valiente, no va a pasar nada. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Esforzarme. Viene un rema de Dios, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Comienzo a meter en mi mente pensamientos de fortaleza, comienzo a buscar palabras que se me revelan y me mantengo firme en el camino. Amén. El Espíritu Santo tomará las letras, el logo y la transformará en espíritu pues la palabra rema es espíritu y vida, es la palabra viva de Dios. Por eso dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. El alma tiene que ver con el asiento de las emociones, ¿verdad? Entra hasta las emociones, hasta cómo uno se siente. Mire, la palabra es impresionante, ¿no? Y disierna el pensamiento y las intenciones del corazón. iglesia esta semana tiene que ser una semana en donde usted pueda recibir un rema de Dios a tu vida. Decí conmigo amén. Amén. En lo que usted, no sé qué área usted está necesitando recibir un rema de parte de Dios, puede ser el área material, el área física, el área financiera, el área espiritual, el área en donde usted por ahí considere que hay una traba que usted dice, mire, pastor, pareciera que no sé qué pasa acá. Bueno, pídele a Dios un rema, dile, Espíritu Santo, trae una revelación, muéstrame qué está pasando, qué está aconteciendo, ¿no? Que en estos cuatro meses que restan, usted diga, determínese, va a ser cuatro meses diferente de bendición. Amén.